Algo que no es sistemático pero que se repite en muchos circuitos en todo el país que es el rayado de listas. Una lista rayada puede ocasionar la nulidad del voto y nos llegan datos de todo el país, incluso acá en Maldonado donde el diputado Casaletto ya realizó la denuncia de que sistemáticamente aparecen listas rayadas. Eso más allá de que se tomarán los recados electorales a los efectos de que no altere el resultado. A mí en lo personal me preocupa porque es un intento radical, semifascista de anular la voluntad de otra persona. Yo creo que precisamente en la vida democrática respetar la voluntad, la decisión del otro es fundamental. Y no aceptarla es un brote reaccionario, antidemocrático que afecta la convivencia y el correcto funcionamiento de una sociedad.